Tengo que contarte algo. ¿Sabes cuando crees que tienes algo increíble entre manos y quieres compartirlo con todo el mundo? Pues ese es uno de estos momentos. Ante todo, gracias Lloyd Kaufman, gracias Michael Hirst y gracias a todas las personas que han hecho posible las películas de troma. De verdad, gracias. Nos han salvado la vida en más de una ocasión. Nosotros, aquí, en la isla de La Palma, y aprovechando la venida de Lloyd Kaufman a la undécima edición del Festivalito, este mayo, pues hemos decidido hacer una película homenaje a Lloyd Kaufman y homenaje a troma. Va a ser una película combativa, una película transgresora, una película antisistema y también una película con un fuerte trasfondo ecológico. Cine independiente, cine bizarro, cine de guerrilla... Y como no podía ser de otra forma, va a ser una película divertida. El título es Alienígena sin Piedad. Y la historia trata de un comando de seres de otra galaxia que vienen al planeta Tierra con la misión de acabar con una plaga que está destrozando el planeta. Y esa plaga no es otra que la raza humana. Vamos a rodar la película, como les contaba, en medio del Festivalito, en medio de La Palma Ruedas, contagiados por ese espíritu y esa energía que transmiten todos los directores, directoras, actrices, actores y técnicos que se acercan a la isla de La Palma para rodar cada uno una pieza audiovisual durante esa semana. Pues bien, el equipo de Alienígena sin Piedad ha decidido rodar esta película en una semana. Es una película colectiva en la que varios directores participan al mando de esta nave donde cada uno de ellos va a rodar un capítulo de la historia y también es una película participativa. Desde el primer momento hemos propuesto un modelo colaborativo. En mediados de abril vamos a abrir un blog que se llama Alienígena sin Piedad y donde vamos a desarrollar la historia y donde pueden participar tú y todos tus amigos. Todo el mundo puede participar para desarrollar las claves de esta historia, Alienígena sin Piedad. Después la rodaremos durante esa semana y la editaremos en un mes o en dos meses. Esperemos tenerla terminada para cuando haya acabado el verano. Es una película donde llevamos mucho tiempo trabajando en la preparación a escondidas, ahí a la chita callando sin anunciarlo y hoy estamos anunciándotelo porque queremos contar con tu ayuda. Necesitamos tu ayuda porque a pesar de que tenemos lo básico para poder rodar la película nos gustaría conseguir un par de cositas más para invitar sobre todo a todo este grupo de gente a que la haga posible y necesitamos dinero para sus viajes, para las estancias, para la manutención, para ciertos elementos de atrezo y por eso te proponemos una serie de recompensas que creemos que son muy divertidas. Desde descarga de la película online, comprar la camiseta y a otras recompensas que como te contaba antes creo que son peculiares y únicas como formar parte del equipo de dirección, formar parte del casting de la película, ya sea como alienígena, como villano, como secundario o formar parte incluso de coproductor de la película. Es una película, como te decía, colaborativa que queremos hacer entre todos y creemos que no hay otra forma posible para hacerla y sobre todo porque juntos es más divertido. Si estamos aquí es porque creemos que el planeta, la galaxia, el universo necesita que contemos historias como estas y que las llevemos a cabo y que las veamos y que las difundamos por todo el universo. ¿Por qué? Porque en este momento parece que todo se está yendo al traste. Uno mira a su alrededor y le dan ganas a uno de, no sé, de echarse a correr, de echarse las manos a la cabeza. Y nosotros queremos investigar cuáles son las claves de por qué se está yendo todo esto a tomar por culo, literalmente. ¿Cuáles son las claves de si existe para una posible revolución? No sé, ¿merecemos como raza humana seguir viviendo este planeta y compartir la vida con otros seres vivos? ¿O tal vez nuestro final perfecto sea que venga un comando de seres alienígenas y aniquile la raza humana para liberar el planeta? No lo sé, nosotros lo vamos a averiguar y lo vamos a llevar a cabo y creemos y esperamos que tú formes parte de esta maravillosa aventura porque te necesitamos. Recuerda, alienígenas sin piedad, ya formas parte de esta película. Así que gracias, gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por compartir y sobre todo gracias por participar. Nada más que decir, el planeta nos necesita, la eternidad nos espera. Alienígenas sin piedad, tu película.